El Risco Caído es un antiguo poblado troglodita, ¿no? Eso de troglodita no suena a hombre de piedra, pero desde luego que nada que ver con un hombre de piedra, de esto de las películas, con los pelos así mal lavados y con comportamientos un tanto exabruptos, ¿no? No, lo que pasa es que la isla de Gran Canaria es una isla troglodita por excelencia, es decir, es la población prácticamente, y todavía en la actualidad, en muchos núcleos, viven en cuevas, ¿sabes? Cuevas que luego las nidos me están formando y demás. Pero en concreto en la zona donde se encuentra este complejo arqueológico es quizás uno de los asentamientos trogloditas más grandes de la isla, que es toda esta zona de Barranco Hondo, Uncalillo, El Tablado y demás, ¿no? O sea, y eso está extendido por toda la isla. ¿Cuándo se descubre el Risco Caído? 1996. O sea, hace relativamente nada, hace ni 20 años. Sí, lo que pasa es que se mantuvo más o menos en silencio, no se quiso dar a conocer un poco el hallazgo y se trabajó en él, se hizo algunos estudios, un proyecto en concreto de un estudio sobre las cuevas con el estado de conservación de las cuevas con manifestaciones rupestres, un proyecto que nos encargó el Cabildo, pues incluimos estas cuevas que estaban en malísimo estado de conservación, pero no fue hasta 2012 cuando se inició, de alguna manera, el proyecto en el que nos encontramos en este momento trabajando. Imagino que la sorpresa, la idea de dar con ese fenómeno, ahora te voy a pedir que nos lo expliques, del sol entrando por esa pequeña cavidad, iluminando algunos de los petroglifos que hay en la pared de la cueva, dio un sentido mágico, ¿no? Y además ese concepto de montaña sagrada, que también habéis incluido en el título de la propuesta para la UNESCO. Claro, o sea, la cueva, el conjunto de cuevas que conforman lo que es el Almogarén, nosotros el término Almogarén, es un concepto, un término que utilizaban las crónicas, lo recogen, que es como los canarios denominaban a sus lugares de culto y ritual. Entonces, cuando nosotros encontramos este tema, pues prácticamente vimos una serie de ítems ahí, de ítems arqueológicos que nos indicaban que estábamos ante algo realmente que tenía que ver con lo que se trabaja en la arqueología y la religión con el tema de un lugar de culto, ¿no? Por la presencia de los grabados, por las casoletas en el suelo, por la forma en sí del templo, ¿no? Con esa cúpula tan extraordinaria. Y luego lo que vimos, averiguamos algunos años después con el tema de la entrada a la luz. Me encanta el entusiasmo con el que cuentas las cosas. Tanto esta mañana la explicación que nos ha dado en la ruta, que íbamos en el coche y no parabas de hablar, pero decíamos luego Jesús y yo, digo, es que yo me quedo embelesado escuchando, porque la emoción que transmites, con lo que estás contando, transmites también esa emoción a la gente que te está escuchando. Y estoy convencido de que ahora mismo todo este auditorio, todo este patio de la Casa de Colón aquí en Gran Canaria está disfrutando un poco de estas reflexiones tuyas sobre el proyecto de Risco Caído. En concreto hay dos cuevas, ¿no? Que son la C6 y la C7, sobre todo la C6, es la más importante de todas, ¿no? Por estos fenómenos que comentábamos ahora. Sí, pero en realidad en la cueva C7 no la hemos estudiado todavía, ¿no? O sea, la tenemos un poco ahí pendiente. Casi todos los esfuerzos en este momento económicos y técnicos están dirigidos a la conservación del conjunto, porque está realmente en una situación de fragilidad importante, ¿no? Esperemos que con el tiempo se vuelvan a retomar los trabajos. Con lo que poco que se ha hecho se ha concentrado en la Cueva 6, que es realmente espectacular, ¿no? Es decir, como hablábamos esta mañana, es un sitio único. Es decir, nosotros le denominamos el Templo Perdido de los Antiguos Canarios porque en realidad es así, porque no se sabía absolutamente nada de algo tan importante como eso, ¿no? Y estaba convertido en un pajero, como hemos hablado. Y también comentábamos que eso no es extraño, porque, por ejemplo, cuando se descubrió la cueva pintada de Galdán en el final del siglo XIX, era un chiquero. En ese momento, cuando Olivia Stone lo describe, había un pues cerdo en su interior, ¿no? Y cuando se descubre y se habla, Grau Basas habla a principios de finales del siglo XIX, 1879-80, de la Cueva del Rey, en el Complejo Arqueológico del Ventaígar, un corral de cabras, ¿no? Esta, en concreto, lo de Risco Caído, era un pajero. Bueno, estaba bien conservado, en el sentido que da la impresión que los propios habitantes ocultaron aquel bien y lo conservaron, pero estaba convertido en un pajero, por último. Un fenómeno realmente extraordinario que, lo comentábamos también, no tiene paralelos, ¿no?, en otros lugares del planeta. Mira que en muchas ocasiones vemos en los informativos de televisión el templo de Abu Simbel, por ejemplo, en Egipto, ¿no?, o la serpiente en México, en los días de los equinoccios o de los solsticios. Sin embargo, el fenómeno que vemos en Risco Caído, en Artevigua, dura casi 180 días, es muy prolongado en el tiempo, es muy espectacular. La figura, esa forma que yo vi por primera vez en esa pared proyectada por la luz del sol, me recordaba un poco a esas imágenes que en los años 60 se habían identificado en Egipto. No paro de hablar de Egipto, me voy a disculpar, es la última vez que lo menciono. De las apariciones marianas, ¿no? Es un poco lo que comentábamos ahora con Jesús, la idea de ese arquetipo que parece que está presente siempre en la forma de pensar del ser humano y que es capaz de interpretarlo y amoldarlo a su propia idiosincrasia, a su propia manera de entender el entorno y la naturaleza. En este caso en concreto, lo sorprendente, claro, lo hemos hablado y lo comentamos esta mañana, es decir, efectivamente, no hay nada, igual, exactamente igual, hablábamos de New Grains en Irlanda que es un monumento megalítico donde realmente la luz entra pero justamente en el solsticio de invierno, atraviesa ese pasillo de X metros de profundidad, ilumina una piedra que hay al fondo con uno grabado y se retira y hasta el año que viene no vuelve a producirse ese fenómeno, ¿no? Pero en el caso del risco caído prácticamente son, como tú comentabas antes, 180 días. Es entre equinoccio de primavera y equinoccio de otoño, todos los días. Y además, lo sorprendente del tema es que la luz entra por ese, lo que nosotros creemos que se trata de un sistema óptico sin lentes, pero funciona como un sistema óptico por cuanto cree que crea o proyecta imágenes y proyecta una serie de imágenes en el plano de proyección que es la pared del fondo, que es donde están esos grabados de triángulos públicos y demás. Y esa luz, es complicado de explicar, pero debido, según el ángulo, el ácimos de salida del sol cada día, que se va moviendo, pues proyecta, al atravesar ese sistema óptico, proyecta unas imágenes, unas formas dentro de tal, que es lo que estamos estudiando, y hay una riqueza de formas espectacular. Es decir, que realmente consideramos que estamos ante un código de un lenguaje visual, que es lo que estamos trabajando en este momento. Y además nos acerca un poco a esa idea más desconocida de los trogoloditas, de los aborígenes canarios, en el sentido de que tenían un conocimiento de astronomía muy elevado, porque eso no lo puede hacer cualquiera. Claro, es decir, no solamente de astronomía, tenían conocimiento de geometría, de arquitectura, de ingeniería, para poder hacer esa obra. Una obra con una cúpula casi perfecta, que está a 5 metros y pico, a 5 metros 40 del suelo, y luego lo importante de esto es que ellos logran meter los eventos astronómicos dentro de la cueva. ¿Comprende? O sea, ellos necesitaban imperiosamente contar con un calendario oficial, y entonces lo diseñan, este portento de imaginación, que es la obra del Templo Astronómico Risco Queído, lo construyen y lo orientan de tal manera que logran que los eventos astronómicos como los equinocios y los solsticios entren en su interior. Entonces, durante 180 días la luz del sol, el sol se va moviendo en el horizonte, en su recorrido, el equinocio es este-oeste, pero el solsticio de verano es al norte del este, y el solsticio de invierno es al sur del este. Cuando ya se va desplazando, vuelve a pasar por el equinocio de otoño, y en el camino al sur ya no entra más la luz del sol, empieza a entrar la luz de las lunas llenas. Con lo cual, pudieron tener un calendario absolutamente preciso, porque no es lo mismo observar un tema hacia el exterior, que tú coloques, como hablábamos esta mañana, coloco un hito aquí y coloco dos allí, pues me está señalando la llegada del equinocio. Pero si yo me muevo un momento y me desplazo del punto de observación, lo he perdido. Ahora bien, si logro meter esos eventos astronómicos dentro del templo, ahí no hay margen de error posible. Y ellos tenían un calendario absolutamente preciso, como se demuestra en el hallazgo de este riesgo que ha ido.